Hola Luisa, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Hoy la saludo desde el hangar del programa Aéreo de Salud, ubicado en Guayabal, en donde en horas de la mañana el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, dio las declaraciones de las vacunas de la farmacéutica Sinovac que llegaron en los últimos días. Llegó para el departamento un total de 21.167 que se distribuirán de la siguiente manera. Serán entonces 10.061 vacunas para el personal de salud por fuera de Medellín y un total de 11.006 para los adultos mayores de todo el departamento. Con esta vacuna de Sinovac iniciamos el proceso de vacunación en los municipios por fuera del área metropolitana. Para un poco de ilustración de la opinión pública, las vacunas de Sinovac que nos llegan en su totalidad son 21.167 vacunas. Yo voy personalmente, acompañado de la doctora Lina Bustamante, la secretaria de Salud, a Urabá para iniciar allí el proceso de vacunación en las instituciones prestadoras de salud que tienen unidades de cuidados intensivos, que ha sido la primera línea. Y también en Urabá vamos a iniciar el proceso de vacunación de mayores de 80 años en centros de larga estancia. A su vez, el doctor Luis Fernando Suárez, en compañía del gerente de COVID del departamento, Leopoldo Giraldo, viajarán a el Bajo Cauca, a Caucasia, para iniciar allí el proceso de vacunación de primera línea de salud y también de mayores de 80 años en centros de larga estancia. El día de hoy comienza el proceso integral y gradual para inmunizar a todos los antioqueños. Por este motivo, se activó el plan de vacunación en el municipio de Caucasia, subregión del Bajo Cauca, en apartado Iturbo, subregiones de Urabá. El objetivo es entonces inmunizar a la primera línea en salud y a los mayores de 80 años. Entre el jueves, viernes y sábado, se le entregará a los gerentes de los hospitales, a los secretarios de salud como representantes de las administraciones municipales las vacunas para los otros municipios del departamento. Se ha iniciado en el área metropolitana y ahora se inicia en todo el departamento. Gradualmente, una comisión del gobierno departamental a Urabá, en donde se iniciarán nueve municipios de Urabá. Otra comisión al Bajo Cauca, donde se inician todos los municipios del Bajo Cauca en vacunación para primera línea y para adultos mayores de 80 años gradualmente. Por otra parte, hoy llega la segunda tanda de vacunas de la farmacéutica Pfizer. Vacunas destinadas al área metropolitana y al oriente. Serán 6.438 biológicos que facilitarán avanzar en el proceso de inmunización del departamento. Y será dirigido para la primera línea en salud. ¿Cómo será dirigido? Para terminar en su totalidad los profesionales de primera línea en salud en las 11 IPS que iniciaron su proceso en la semana anterior. Y además, se podrán adicionar para iniciar ese proceso otras siete IPS en el área metropolitana y oriente. Es importante recordar que si bien se están recibiendo estos biológicos, es de suma importancia continuar con todos los cuidados dispuestos por el gobierno nacional. Mantener el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el adecuado uso de todas las medidas del gobierno nacional. Sigan ustedes con más información en CNC Noticias. Informó Sara Sánchez.